Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el premier Guido Bellido Ugarte indicó en una entrevista que habría gran posibilidad de indultar a Antauro Humana, una de las promesas que hizo el señor Pedro Castillo cuando estaba en campaña. En lo que va de las reuniones con las bancadas parlamentarias, hay un pedido específico para Guido Bellido, que se reemplantee algunos nombramientos en el gabinete ministerial. Ante esto, el jefe de la PCM dijo que hay que esperar el momento. Los ministros que se tienen, no todos son de Perú Libre. Y que el Perú que sepa, que vienen de los diferentes sectores sociales y esos sectores sociales están evaluando. Y esos sectores sociales mañana pueden decir que al ministro no me representa e inmediatamente se le cambia. Agregó que ya ha dispuesto acciones concretas sobre este tema. Respecto a la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte y su reclamo a la RENIEC para que se le otorgue cinco años de licencia, dijo que el caso de su correligionaria debe ser resuelto de acuerdo a ley. La verdad, esos son temas, esos son temas jurídicos que tienen que proceder de acuerdo a norma. No, eso no depende de mí, ni son deseos míos. En entrevista al programa Agenda Política, el jefe del gabinete dijo que es una posibilidad indultar a Antauro Humala, sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato a policías en el llamado Andaguaylazo en el 2005. Hay una propuesta de campaña, y cuando hay una propuesta de campaña... ¿Se respeta la palabra? No, se respeta la palabra, pero también está bajo ciertos escenarios, circunstancias, que hay que tomar así, o sea, con toda seriedad. Y un gobierno tiene que tener sentimiento humano, pero eso no depende de mí, eso depende del presidente. En otro momento Guido Bellido cuestionó el papel de un sector de la prensa al considerarla obstruccionista. E indicó que el ciudadano se siente agredido cuando ésta miente. Esperamos tus comentarios a este polémico suceso, esperando que esta información sea de tu agrado. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y comparte, comparte, comparte nuestra información, que este es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Kama.